Manon es un hábil dirigente de fútbol que lideró la profunda desculturización del fútbol argentino. La irrespetuosidad de los estados nacionales en definir qué lugar ocupa el fútbol en la sociedad. El fútbol está mucho más allá del negocio y de los grandes negocios y de los grandes clubes. El fútbol es un deporte, juego, deporte que está ligado a la salud, que está ligado a la educación. Los grandes dirigentes de nuestro país hicieron de la nada instituciones maravillosas. Porque River no lo inventó la providencia. Fueron visionarios que armaron dentro de los pueblos. Ahora resulta que está jugando... Yo jugué en San Jerónimo. Entonces el otro día encontré un compañero mío de fútbol. Digo, ¿cómo andan? Se jugaba el clásico San Jerónimo Norte, San Jerónimo Sur, que lo divide una vía. ¿Cómo se va a dar contra el pueblo que lo divide el puente? Sí, Villanueva o Villamaría, digamos. Claro, no quedaba... Cerraban todos los negocios en el clásico. No quedaba ni nada. Todo cerrado. Ahora no. Ahora van 100 personas. Porque cuando están jugando... Restauran, ponen un televisor de dos metros y están jugando River y Boca. Entonces, digo, hay que tener noción de la... Han permitido, han permitido... Es decir, han... Sean futbolísticamente, no hablo de política y no hablo de este gobierno por el fútbol para todos. A mí me pareció un disparate. Pero no porque el fútbol para todos, porque no hace que televisar los partidos. Simplemente que no me gusta el mensaje. Como no me gusta, si dijéramos cine para todos y pasaran las películas en televisión. El fútbol y el cine, cuando yo era pibe, era un hecho cultural. Mi mamá me vestía, me peinaba y me llevaba a ver una película. Eso me obligaba a mí a ver la película. Y el fútbol es lo mismo. Yo iba con mi vieja a la cancha. Hoy la gente, si va a la cancha, progresa la barra brava. Sí, sí. Está en su casa y lo mira el partido, porque ve un rato y si juega mal, se levanta y se va y se pone un sangre. Todas estas cosas, a mí me preocupan, me preocupan la desculturización de los países, porque el fútbol fue terriblemente importante en la vida de los pueblos. Porque yo soy de González, yo no soy de González. Y yo lo he vivido. Los torneos de siete, el nueve de julio, se jugaba de las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Éramos representantes del barrio. Yo representaba a mi barrio contra el Chesorto. Y un día, un político argentino, que no voy a decir su nombre, pero me invita a dar una charla como si fuese así, pero no así, no este nivel de teatro. Era en una plaza, en las cuatro plazas de Rosario, para hablar con los chicos de la escuela. Es una cosa de loco. Yo soy horrible hablando con chicos, con chicos chiquitos en fútbol. Porque hay que tener un lenguaje muy especial. Uno se acostumbra a lo grande. Por eso son terriblemente importantes han sido en la vida argentina los tipos como Ducini, como Duccia, porque es distinto hablar con un pibe de 12, 13 años. Bueno, entonces se me ocurre, se me ocurre, todo sentadito ahí, como yo por un micrófono, así digo, Bueno, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes quisiera ser tenista? Había como 200 pibes. Hicieron así, levantaron la mano 6. ¿Quién de ustedes le gustaría ser atleta? 4. ¿Quién de ustedes le gustaría ser, cuando sean grandes, basquetbolista? 10. 15. ¿Quién de ustedes le gustaría ser futbolista? Todos. Todos levantaron la mano. Le dije, acá tenés. La respuesta es esta. Cuidá esto. Cuidá esto, cuidá este patrimonio del fútbol, porque con una pelota juegan 20. ya la vez pasada le dije también a un político, ¿por qué si no pueden erradicar la visa? Por lo menos pongan en una cancha de sepa artificial a la visa. No cuesta nada. Y un defensario médico, entonces empezó a sacar a los pibes, vamos nosotros, lo entrenamos nosotros a los pibes. Hay miles de muchachos que podemos ir un día cada uno. No entiendo por qué. Por qué. Aplausos. 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 Aplausos.